En el siguiente caso, si quieres hacer un rubio platinado con un cabello completamente extraordinario, tienes dos opciones. Si el cabello no está saludable, puedes agredar una con lo que tu cabello nos permite o puedes agredar peor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Some of you have seen me before and some of you are new. My name is Barbara Jones. I've been in the business for 39 years now. I used to be working with a company called Good Action, and I don't know if any of you know that company, but it was a great time when I was about four years ago. But my focus now is groups like you. I very much enjoy this spread knowledge team. So this is the key for us to spread knowledge team so you don't have to begin from zero, right? So today we're going to show you some colors, a little bit advanced colors too, not just your regular. So I'm very, very excited to show this to you today. So if you have questions while we're doing our work, please don't hesitate to ask those questions because this is your time. This is your time to learn. I've been with MBD Chalka now for five years, and it is just a fantastic company on top of everything, but their colors are phenomenal. They're very gentle on the hair. They make a lot of shine, and there's a lot of variety in the color for you. So anyway, let's get started. Yeah, come on. ¿Animadas? Bueno, miren, si todos ustedes no nos quieren mirar, por ejemplo, si vemos aplicando la técnica, porque tienen que estar mucho atrás, si después quieren llegar más acerca para que puedan mirar lo que estamos haciendo, se puede venir. Y si tienen dudas, por favor, levanten las manos y pregunten. Lo importante es que ustedes escuchen todas las dudas, ¿ok? Levanten de mano. ¿Cuántos de ustedes hablan inglés, si tienen inglés, por favor, para saber cuánto en el grupo hay de inglés? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. La mayoría es en español, ¿correcto? Es alrededor de 10 personas que hablan inglés. Sí, los demás. No, tenemos a la profesora que quiere traducir. Tenemos una buena maestra, excelente, la maestra Ramírez, y ella va a traducirlo, ¿ok? Entonces, ya, entonces, las que quieran que no entiendan en español, tenemos aquí la maestra Ramírez, que puede traducir la clase, ¿ok? Ok, vamos a continuar. La más importante es que todos entiendan en la clase. Esta es la más importante. Esta es Niki, que nos va a asistir hoy, nos va a ayudar hoy. Una muy buena persona, intendentísima. Es la hija, es la hija de Bárbara. De Bárbara. Vamos a empezar con color, va a ser un copper, un copper extraordinario, para que, y les va a dar, si quieren anotar, les va a dar la fórmula en unos minutos. Vamos a empezar con la formulario, va a ser un copper color, un beautiful copper, y este va a ser el primer color. No hay nadie en este momento, va a ser el color para Stephanie, ¿correcto, Stephanie? I need to be sure that your name is Stephanie. So, look at what you're doing. So, guys, if you go from roots to ends with the same color, the underlying will always be that. So, it'll show like that when you come up. So, that's why you have to deal with each area as it is. So, when you're formulating, take your time, look at what you're doing, and logic it out, every single step. Dice que cuando vaya a formular, no se pierde los ojos, o va a decir que lo que está formulando, y está estudiando con nuestra pregunta. Thank you. Perfecto. Perfecto. Si tienen dudas, les voy levantando las manos y van preguntando de todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Les vamos a hacer un cambio a ella. Y, de todo esto que estamos hablando, Eduardo, en E28 tenemos un total de 732 colores. Es una catedra bien vasta, bien grande. Aquí tenemos de todo. Tenemos las coberturas de canas, que son uno para uno, que siempre usamos para coberturas. Y ahí tenemos, aquí nos haremos el pantalón, no es Miracle Hair Spa. ¿En qué fue de las tres? Entonces, podemos trabajar de esos dos compadres que el cabello nos trae. ¿Ok? A ella, les vamos a hacer una aplicación simple y rápida. ¿Ok? ¿Le dice para ella? ¿Y si se puede? ¿Y si se puede? ¿Y si se puede? No. ¿To dye your hair all over again, like the whole head? ¿It has to be six months again? ¿Can you explain, Barbara, can you answer this question, please? ¿For balayas, you mean? Yeah. Yeah. ¿Can you repeat your question, please? ¿To dye your hair all over again, like the whole head? ¿For the balayas? Uh-huh. ¿Do you also have to wait six months? I mean, it is generally speaking like this, because that's why a lot of clients like balayas, because it lasts so long. But, if you want to be really blonde, of course, you can overlap again and again more soon. That's how we bring up, really, this is the thing you see on the pictures on Instagram, like these blondes, that they look instantly like they got that. But really, it's three or four times of overlapping. So, you can get lighter and lighter and lighter if you overlap sooner. ¿Can you explain the question, teacher? ¿Can you explain what is the question, what is the answer? Hoy te lo voy a decir. Hoy te lo voy a decir. se recomienda cada 10 meses y también el Instagram, pero lo más recomendado es que cada 10 meses para darle el tiempo a Javier González Pérez y el respaldo de Instagram. Una cosa muy importante, y yo lo veo que todos los días estoy en multimedia, muy importante, todo lo que ven en Instagram y en TikTok y todo lo que vean es realidad. Muchas veces ya los grandes artistas tienen sus asistentes. Entonces ya lo que ven ustedes, ya es el final de todo lo que pasaron de 6 o 7 horas haciendo un color. Entonces el color lleva su tiempo, el color es muy importante y no todo lo que digan, oh, nada es automático y nada es milagroso. Todo tiene su tiempo y muchas veces en el color tienes que ver el nivel que tiene, la porosidad que tiene, la densidad que tiene, la textura que tiene, son muchos factores para que lograra un color perfecto. Entonces eso es muy importante y lo puedo repetir, no todo lo que ven en TikTok, en YouTube, y todo lo que lo ven en 10, 15 minutos es realidad. El color lleva su tiempo. No, por favor. A esta, mira, un mes que pasó, yo recibí una cliente y su cabello estaba demasiado dañado. Yo le dije, ya, ¿qué pasó? Un cabello que tiene. Ay, no, ¿sabes qué? Yo le doy una receta en TikTok de tratamiento. Y yo me puse mayonesa, avocado y butter. Y junto, mezcló y le pones en su cabello. Oh my God. No. Vamos a hacer un combinado. Alimentos que dejamos en la cocina y productos para el cabello compramos en la calle. Hacemos así, porque no todo lo que miramos en la internet es verdad. No podemos mirar un cabello en la internet como 15, 20 minutos, como dice Eduardo, y creen que ese cabello se fue listo en este tiempo. No. Hacen mucho trabajo por tras de una foto. Es mucho trabajo por tras de un video después de listo. Es mucho trabajo, mucho conocimiento. El TikTok y el Instagram a veces le puede pasar algo enganoso y cuando, así como las muchachas van a cortar su pelo en casa, ya miraron, van a hacer una franja, algo, y cuando se mira, se está aquí. Yo tengo una analita de una cliente que se cortó su pelo y está con la franja aquí arriba. Porque miro en tinta es un TikTok. No, no solo que miren en la internet es verdad. No se puede, ¿no? Una pregunta, Eduardo. Sí, a ver. En esta marca de este producto, es de lo que yo pues aprendí de que cuando uno hace un retoque de cana siempre, o un tinte de cana siempre se comienza por la parte de enfrente. Este tinte de Ikea lo que se hace por la parte de enfrente. No importa. Ok. Me gustaría que yo, yo sé la contestación, pero quiero que te la diga Alex. ¿Dónde empezarías tú a cubrir la cana? ¿En la parte de enfrente o en la parte de detrás? De atrás. De atrás para frente. Para atrás. Yo le hago, de atrás para frente. Pero la manera es que vas a aplicar de frente para atrás o de atrás para frente, no importa. No va a cambiar los resultados. Es la manera como se trabaja. Y ese color permanente se tiene que usar la parte de enfrente. ¿Cómo quiere? No tiene, no tiene, puede ser, yo siempre, nosotros siempre trabajamos las veces de atrás para frente o de frente para atrás. Los resultados no se van a cambiar. Es nada más que la manera como se está aplicando. question for you, I would like a different opinion. When you start to cover gray, you start at the top or you start at the top? Where you start it? For cover gray. For cover gray? Mm-hmm. Honestly, I start where they're most gray. Okay, ella dice, because some of them are gray here, some of them are gray here, some of them are gray behind the ear. So the most gray part, that's where I start. Generally, it's in the front and the top, but that's not always the case. So you just have to just figure out where her gray is most. Start there. Yep. El Papa está diciendo que ellos empiezan a aplicar el color donde está la marca, pero nosotros somos de escuela y nosotros empezamos a aprender porque es un estado con el problema. So don't be confused. They are working a sacralor. Okay? We are in school. We are looking a stay-for a water. Let's get to that question. Okay? So we'll be in our for the clients that are gray as well as we're looking at all. So by you working at the saloon, you're going to be in for that ministry. Barbara? What is the... They ask me right now. What is the formula you did right now in my color? Can you let me know the formula? Sure. Right now... Apuente la formula que está usando en este momento porque le cuelen que este color ya lo tiene en la escuela. Okay? What is the formula you use right now? At her roots. it's 6.44. En la maestra lo que dice? En la maestra lo que dice? En la maestra lo que dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienen la cajita completa para enseñarla? ¿La de tres? ¿Tienen la cajita completa? ¿Tienen la cajita completa para enseñarla? 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 ¿Cuál es la textura del cabello? Sí, sí, cuida bastante el cabello. Cuida la integridad del cabello. Otra cosa importante, ¿qué te pareció el color? ¿El olor y todo te dio? ¿Tuvias alguna complicación? ¿Qué es lo que sentiste? Sí, no, no, no tomo mucho olor y no, definitivamente no sentí nada. Y nada, completamente. Quedaste muy contenta con tu color. ¿Lo puedes repetir tu nombre? Estefani. Estefani. Gracias, Estefani. Muy amable.